¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Como vieron en el título, vamos a probar la máscara de pestañas de Yuya. Pero este es la segunda máscara de pestañas que quita. Porque el primero es el negro total y este es de aceites, que tiene 10 aceites naturales. Entonces, quiero aclarar que yo también ya probé la otra máscara de pestañas. Y por eso decidí comprar este, porque la otra me funcionó mucho. O sea, fue muy buena para mí, a mí sí me funcionó. Me las ponía y me dejaba las pestañas paraditas todo el tiempo. Entonces dije, este tiene que ser bueno. Y además di comentarios y dicen que es demasiado bueno. Entonces dije, pues vamos a probarlo. Ya lo había querido comprar desde hace mucho tiempo. Iba a comprar el otro porque, como les digo, me funcionó. Pero entonces dije, vamos a probar ahora este. Y este me costó 200 pesitos. Está dentro de un rango aceptable, creo. De los maquillajes de Yuya son unos de los que se puede comprar. No tan caros, ni tan barato. Creo que está en medio normal, ¿no? Para empezar, su presentación viene así, en la cajita negra. Y pues la presentación está súper bonita. Y pues dice, pestañas visiblemente más largas y con volumen. No dice que sea prueba de agua. Yo quería una prueba de agua, pero pues bueno, vamos a ver. Según igual decían que te dura muchísimo. Lo abrimos y regresamos. Bueno, quiero decir también que no pesa nada. Y por eso lo voy a ver aquí en frente de ustedes porque me han miedo que no vengan a nadie y me hayan estafado. Y aquí está, miren, si lo traes. Ese era mi mío que no lo trajera. Y están los aceites que trae de aguacate, ricino, de almendras, de coco, aceite de olivo, semillas de girasol, mamel, argán, jojoba y trigo. Son los 10 aceites que traen. Es este, miren, está súper bonito. El otro es el primero que sacó, es totalmente negro. Y pues este es blanco, como un blanco, como un tono beige, más o menos. Dice solamente Yuya. Y de aquí dice máscara de pestañas. No dice cuánto trae, a ver. 10 gramos de producto. Vamos a abrirlo. Y las cerdas están pequeñitas. Y creo que eso está bien porque ya están pequeñas. Entonces para mí está bien porque alcanza más la pestaña, más hasta las raíces. Entonces vamos a probarlo y vamos a enchinarnos las pestañas primero. Entonces vamos a enchinarnos con este que compré en Frichos que también, si no me iba a haber seguido, se los recomiendo que vayan a ver. Y la verdad es que este enchinado de pestañas salió muy bueno. Me enchinan muy bien las pestañas, cosa que no hacen muchas enchinadoras de pestañas porque mis pestañas están muy caídas y es muy difícil de enchinarlas. Ya me enchiné las pestañas y miren, vean cómo me dejan las pestañas súper bonitas. Ahora vamos a probarlo, vamos a ver qué tal. Esta es la primera capa que me puse. Vamos a ponernos otra. Y pues ya con la primera de verdad se nota la diferencia muchísimo. Vamos a ponernos la otra capa. Miren, se nota la diferencia de la primera capa y de la segunda capa. Y así quedaron mis pestañas después de dos capas. Entonces vamos a probarlo. Ahorita voy a salir, voy a hacer unas cosas, voy a desayunar y vamos a comprar unas cosas. Y regreso, vamos a ver qué tanto les duran en los ojos porque quiero decir que cuando yo me pongo rímel, como tengo ojeras, al ratito se me cae el producto y se me queda aquí marcado todo de negro. Entonces vamos a probar este y vamos a ver qué tal. Y ya son a las 6, digo a las 5 de la tarde y como les digo desde las 9 de la mañana me lo puse. Obviamente no están como al principio pero todavía siguen paradas. Obviamente ya se me escurrió tantito, tantito, pero miren, o sea, es casi nada porque también me puse aquí abajo. Y pues cabe recalcar que también ya sudé, sudé a chorro, ya me eché una lloradita ahí. Y todavía sigue así, o sea, y no se me ve negro todavía. O sea, creo que ahorita está súper bien y pues la verdad sí me esperaba este suceso porque pues ya les dije, yo había probado el anterior, el negro. Voy a ver si puedo poner aquí la imagen de cuál es y también la verdad me resultaba muy bien. Pero pues ahora les digo decidí comprarme este. Y otra cosa que quiero comentarles también es acerca de la caja que dice que es caja 100% reciclada. Y que dice que es libre de crueldad animal, que eso ya lo había, ya lo sabía de hecho. Ya había visto informes sobre que los maquillajes de República Mestix fue libre de crueldad animal. Y pues yo amo a los animales y creo que eso está súper bien. Ya nunca decepciona. Ya he probado varios productos de Yuya porque a mí me gustan los productos de Yuya de hecho. Y ya he probado los labiales, las sombras y el de cejas. Nada más que el de cejas, la verdad es que ese sí no me gustó. Pero este le doyó un 10. Y pues ahora vamos a probar porque también vi comentarios que decían que era un poco complicado quitarse el producto de las pestañas. Vamos a ver si es cierto. Ya me puse mi desmaquillante. Vean, es este el que yo utilizo de Pond. Vean, casi no he quitado nada del producto. Ya acabé de quitarme este y pues voy a quitarme el otro y regreso y les platico mi experiencia. Ya me quité el producto según yo y fue un poco complicado porque no sé por qué, pero... O sea, y no es porque sea este desmaquillante porque he usado este desmaquillante y siempre me ha desmaquillado muy bien. Puede ser que sí sea prueba de agua. Es que realmente no lo dice, pero sí estuvo complicado quitármelo. O sea, tuve que tallarme muchas veces para que se quitara el producto al 100%. Yo quería una máscara de pestañas que me duraran todo el día y pues sí me duró. Si llegaste hasta aquí, por favor, regálame un like. Te lo agradecería muchísimo. Y quiero decir que ya llegamos a los mil suscriptores. Esa era mi meta. Y ya llegamos. Muchas gracias. Ahora, por favor, les puedo pedir que les produzcan mis videos. Y le den mucho amor y así. Y eso me pone feliz, tal vez para mucha gente. No significa mucho mil suscriptores, pero para mí significan demasiado, significan mucho. Esperemos crecer más de aquí para adelante, para subirle y no para bajar, esperemos. Y pues ya, no les voy a hacer más drama en este video. Y pues si te gustó, por favor, regálame un like. Suscríbete, es completamente gratis. Y me apoyas muchísimo. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.